22 de partido, Mirto Uzzoni para adentro, goooooool Espera Bellalibre en zona de remate, Miguel que le ha visto, acaba cayendo dentro del área, la picadita para Rioja, para adentro, goooooool Goooooool Desde luego en esa fórmula que ya dispuso entre manos José Alberto Juergen con la izquierda, 4 en la muralla, las órdenes de Trujillo Suárez para patear el cafetero con la zurda, Juergen, goooooool Goooooool Lazo de Juergen y Team con Rosca Viene el centro de nuevo por parte del conjunto pepinero, va a ser Neyu, el que la ponga al segundo palo, disparo, Andrés, se queda rota dividida, gol ¡Gol! El futbolista del conjunto ostense, son 4 hombres en el remate, más 2 que se incorporan al área, el remate, segundo palo, la ha sacado, la ha sacado la defensa, el disparo, golazo No vale, que da el gol, ahora si sube al marcador el golazo, el tanto de Juan Carlos Real, lo cantamos en diferido en la época de VAR Golazo extraordinario de Juan Carlos Real, que empaló esa pelota con toda la potencia Desde los 11 metros, penalti polémico, pierna izquierda, y casi lo para Andrés ¡Gol! ¡Gol! Nacho, va a poner Nacho, espera a Gallegos ¡Gol! ¡Gol! 39 de partido Javi, Ontiveros, para adentro ¡Gol! 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 Sergio Lozano, en la frontal, acaba llegando muy forzado, Carreira con la pelota, el golpeo, sale rechazado, para adentro ¡Gol! 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 De Fran Álvarez, para el Albacete Balompí ¡Gol! 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 Vamos a verlo, ¡Qué control! Va a subir al marcador, y es un golazo otro más del Albacete, centro de la Achea, otra vez en modo asistente hacia la irrupción del pingüino La apertura de Manu Fuster La proyección de Álvaro Rodríguez La deja correr Fuster al primer toque Dubasín mano a mano ¡Qué bonazo! Su último triunfo fue precisamente en la cerámica Y con un golpe de autoridad mediante Así que cuidado Aparece Iginio Pisa, Arias sin ángulos El resbala pero marca ¡Gol! De Iginio Marín Para redondear la cuenta Esa es la velocidad mental Para darle lucidez y circulación al juego Barón hacia el segundo palo Aparece Michael Mesa La manita, el quinto Cuidado Yuri que viene la carga Yuri le acompaña Ojeda ¡Yuri! ¡Ahí va! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Transita el conjunto Berciano Dani Ojeda que conduce La pone a la espacia para Yuri ¡Yuri! 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 Y en el mano Se le marcha ¡Yuri! ¡Gol! 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 Recibe Juan Pell, dentro del área, el centro. Gol, 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 gol. Ojo la Andorra, que mete un balón dentro del área, va a rematar a gol, gol. Gol de Rubén Bober, para igualar el partido en el minuto 12 con toda la tranquilidad del mundo. Ha marcado Rubén Bober. Ojo, al remate y el gol. Gol, 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 gol. Ha marcado en Lugo el segundo cuando estábamos diciendo efectivamente. Neerlandés, el tiro de Iván Gil. Gol, 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 gol. Golazo de Iván Gil a la tercera, la vencida. Tuvo dos. Que haya golpeo ¡Uy, qué maravilla de Bermejo! ¡Qué golazo! ¡No le veo a la lámpara, pero la ha frotado! ¡Madre mía, Bermejo, qué gola! ¡Acabas de meter! Ahí se gira Leo Sequeira, ¡el tiro! ¡Y a gol! ¡Gol! 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 ¡Gol!